Hola guapísimas, ¿cómo estáis hoy? Bueno, no sé si veis algo diferente en mí Pero, bueno, es que no se va a ver Pero bueno, si se ve... Se ve que tengo la cabeza naranja o roja Y es porque me teñí ayer Creo que, no sé, por... Creo que a alguien se lo comenté de por aquí No sé ahora mismo a quién Pero, vamos, llevaba días queriendo hacerme yo algo en el pelo Y dije, pues voy a ir y voy a comprar un tinte así rojo Bueno, rojo, lo que se puede ver Porque no sé por qué, me... Habían muchos rojos, ¿no? Claro Y cojo uno, el que me pareció mejor Porque tampoco quería un rojo... Aparte, no me iba a quedar porque mi pelo es castaño oscuro Entonces, sin decoloración, poco Entonces, yo qué sé, cogí el que más me pareció en ese momento Porque yo para eso soy muy... Empiezo a mirar y los nombres varían Pero el color a mí me parece igual en la foto Entonces, al final cogí uno, que era rojo y ya está Y luego en casa me di cuenta que era castaño rojizo Entonces, claro, ¿qué me ha quedado? Un castaño rojizo Bueno, pues eso Me ha quedado el pelo así No sé si podréis ver algo Pero, vamos Se ve rojo Pero es que tampoco es... Eso, que no sé si os gusta Si lo veis así bien Yo... La primera impresión no... No era lo que yo quería Entonces, no... Como... Me quería ver como un poco más clara Y me veo más oscura O sea, que no ha sido la... No ha sido la mejor elección para mí Pero bueno, me... Acostumbraré Qué remedio Y cuando se empiece a ir O pase un tiempo Pues ya veré yo lo que hago Tampoco... Tampoco voy a llorar yo por esto Total Solo tengo la cabeza roja Y encima no se me van las manchas de... De tinte Que llevo aquí 3 kilos de maquillaje Para que no se vean Y creo que aún se ven Porque encima me cayó una aquí Que no sé si lo podréis ver Porque yo creo que con maquillaje y con corrector Se sigue viendo Me cayó una gota de tinte aquí Y yo lista de mí Pues... Dije, bueno Ya luego cuando... Pase la media hora Y me vaya a la ducha Y me quite todo esto Pues ya me lo quito Total No se me va a quedar marca Que no Se me quedó un marcón aquí Que 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 Menos mal que ayer no salí Que si no No había forma de taparlo Y así Y buscando por internet Trucos de estos de... Cómo quitar manchas de tinte Me lo quite con ceniza Sí, ceniza Tuve que encender un cigarro De mi paquete de emergencia De hace años De cuando yo fumaba Ya no fumo Y ahí esperando con el cigarro Se me han quedado los dedos Con el olor ese a humo Bueno, una historia Y tampoco se me ha ido con eso O sea que muy mal Muy mal consejo Bueno, y nada Os voy a enseñar un... Mis favoritos de Deli Plus Vale, que tengo unos cuantos Pero os voy a enseñar Los favoritos favoritos O sea, son Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete favoritos O sea, vamos a empezar ya El primer favorito No va en orden de preferencia Aunque en este caso Eso sí que sería uno de mis Super, super favoritos Que es esta leche corporal Monogotas de coco Mira, ya empieza a bajar más Va por aquí Cada día os digo lo mismo Cada vez que enseño esto Pero bueno, es que me encanta Lleva 250 mililitros Huele a coco Que tira para atrás Sin ser de esos olores fuertes Que no hay por dónde cogerlos Este me encanta Es un olor suavecito No pringa en la piel Es muy, muy... Como muy líquido Me gusta mucho Y se absorbe en un plis Con lo cual te lo pones Ya te puedes vestir inmediatamente Que no... Que no pringa nada ¿Vale? Y eso por un euro sesenta y cinco Que me costó ¿Vale? Y mucho la pena Me voy a comprar más Voy a probar el de vainilla Y alguno más Pero vamos Me quedo con el de coco Seguro, seguro A lo mejor con el de vainilla también Bueno, mi segundo favorito Hablando de monogotas Pues es el monogotas de vainilla Que justo Mirad cómo lo tengo De la ducha Ya lo llevo por aquí Lo compré Hace nada Pocos días Me está gustando muchísimo El olor me gustaba Pero es que en la ducha Es como si te bañaras en natillas No sé Me huele a natillas Es una delicia Ya que no puedo comer natillas Porque estoy a dieta Pues al menos la huelo ¿No? Que no será lo mismo Pero bueno Que me gusta mucho Por un euro cincuenta Que vale Voy a comprar más Además ya os dije Los utilizo yo sola A mi novio no le gustan Estos olores O sea que para mí Mejor Más cantidad para mí Bueno Un tercer favorito Es el limpiador al agua Que lleva Os he dicho mil veces Que me encanta Que lleve este dispensador Porque no gotea nada Está todo limpio Y seco y bien Lo tengo Por aquí Más o menos Y me gusta bastante Lo combino con el Con el limpiador Farmacia de guardia de Lash Pero este es muchísimo Más práctico Vamos ¿Dónde va a parar? O sea Das un par de pumps Y Un poquito de agua Y venga Ya está Se acabó El olor es buenísimo No me hace Nada extraño No me genera granitos Ni cosas de estas Y Muy práctico Muy para diario Y la verdad es que Bueno Volveré a comprarlo Seguro Otro de mis favoritos Es el agua de avena Que este No lo tengo tan gastadito Pero bueno Me gusta mucho Sobre todo Para las mañanas Por si voy a estar en casa Y no me voy a maquillar Me gusta Porque parece que me deja La cara más refrescada Más No sé Como que me quita un poco El cansancio de la cara ¿No? Y para días que no voy a salir Me gusta mucho Ponérmela Notar el frescocito Ese de Oh Que bien Y nada Pues Por eso es uno de mis favoritos Después Otro de mis favoritos Es un desodorante Un desodorante Que suelo llevar En el En el bolso Porque en casa Utilizo Los de Rolón También De Mercadona Pero ese En ese caso No es uno de mis favoritos Y bueno Mi favorito es este El que llevo Normalmente en el bolso Queda bien poquito Es este de aquí Es pequeñito Lleva 75 mililitros Y bueno Es 24 horas Efectividad Protección Y suavidad Piel normal Y es unisex Dice que el bote este pequeñito Equivale A uno grande Bueno No lo sé A ver Me ha durado bastante Pero porque ya os digo Lo llevo en el bolso Y es por eso de Yo soy muy maniética Con olor de aquí ¿Vale? Y Y eso que A lo mejor Se me ha olvidado Después de ducharme Ponerme el desodorante En rolón O al cabo del día Pues yo que sé He andado un montón Y me noto ahí como Un poco Que se me ha ido Y a él Y aquí otra vez Era mi suegra Que hemos quedado Y ahora me viene a buscar O sea que bueno El ¿Dónde estaba yo? Aquí El favorito El desodorante Que llevo en el bolso ¿Vale? Sobre todo os decía Que me gusta por eso De que Yo que sé Te has olvidado De De ponerte el otro El que tienes en casa Normalmente O has andado mucho Y Yo que sé Te notas un poquillo ahí Eso Y bueno Utilizo este Porque el olor Es bastante Neutro Es unisert Y Al menos Lo que sí que no me gusta Es llevar uno en el bolso De rolón Porque Me parece una guarrada O sea Yo el rolón Me lo pongo Después de la ducha Y punto No No Después no O sea Cuando ya llevo Yo que sé Que no te lo pones Y que al rato Te acuerdas Y te lo pone No O por la calle No No, no, no Yo si ya lo llevo puesto Pues prefiero uno de estos Y si no Uno de estos Y ya está Me he explicado fatal Como siempre Bueno Otro favorito Y es El penúltimo ya Es una cosa que compré Que os la enseñaré En un hall Con tranquilidad Y paciencia Y es una crema hidratante De Deli Plus Claro De Deli Plus Estamos hablando de Deli Plus Y vi en varios vídeos Es esta de aquí De Aloe Vera Que vale dos euros Me quedo flipada Y La había visto Pero nunca la compraba Porque digo yo Esto Por dos euros No 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 me va a valer nada Bueno Después no sé si os comenté Que la crema de día Que tengo de Essence Me escuece Bastante Después del tónico Mucho Y hasta me Como me Como que me quemara Y Y esta Pues vi en varias chicas Que dijeron Que tenían la piel sensible Y tal Y que esta era la única Que no Que no le picaba O que no le escocía Y dije bueno Por dos euros La voy a probar Que no me gusta Pues ya está Y si me gusta Pues ya he encontrado Mi crema ideal Bueno pues creo que la he encontrado Y es esta Lleva a Aloe Vera Y dice que hidrata Y regenera Todo tipo de pieles Me encanta Porque no me escuece No me pica Es bastante No es nada líquida O sea Me gusta además El envase así Es más Lo veo menos guarro De meter el dedo Ahí dentro Y bueno Es así Es blanquita Pero Me la pongo en un dedo Y hago así Y no se cae O sea que Esta super bien Me gusta mucho Y por dos euros La verdad Genial Y repetiré Y el último favorito Es una laca Que es la laca La única que tengo La que os enseñé De 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 Es la laca Fijación Normal Vale Y bueno Desde que La enseñé el otro día Como ya sabéis Que estoy intentando Acabar cosas Y utilizar las que tengo Por ahí Que tengo y no uso Pues digo Bueno pues Como también últimamente Llevo estos clips así Que me gusta Para tener el pelo Apartado de la cara Y normalmente Se me caen unos pelillos Por aquí Del flequillo Y tal Pues le doy un poquito Por esto Y se me queda Perfecto ya Para Para medio día Al menos Y no apelmaza Y me gusta mucho Y ya es Uno de mis favoritos Y nada Eso sería todo Chicas Espero que os hayan gustado Los favoritos De Deli Plus Y bueno Nos vemos En un próximo vídeo Un besito Otra vez El teléfono Bien Bien Yolanda Bien Castaño Rojizo Por normal Ya lo van a entender así Joder Con el móvil Bueno A lo que iba Eh Que A ver Se me ha ido Ahora se me ha ido Con la leche del móvil Bueno